Yo escribí una trilogía de canciones dedicadas a mi hijo bueno, fue una trilogía porque cuando hice de esa misma ya no me di ninguna canción, cada vez que voy a un teatro y hablas de esa canción con una mira, así, con una cara entonces, bueno esta fue la primera que hice cuando él bueno, yo era, siempre he tratado de ser un trovador de cosas serias, ¿no? y estas canciones que pretendía que fueran canciones infantiles tiernas para el niño se convirtieron en como en especie de canciones críticas, humorísticas, algo así bueno, esta se llama Cuando te vi o Circo Infantil, cuando dejó de ser un niño cuando dejó de ser un niño del portal del Uyanó para convertirse en un ser social del círculo infantil los piojitos de cuando te vi llorabas a escondida en una esquina del jardín pues ser feliz quedaba a diez kilómetros del círculo infantil pero te rime toda te pestré chupete te di mi carriola pensé que me tenías inquina me hiciste tragar toda tu plastilina yo en ese lado yo en ese lado yo en ese lado no te hagas la duda Dame una multida de tu rapada Y nos perdemos en intelectuales saberitos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con ventos Me diste tus impedidos, yo te pegué mis piojos Cuando te vi, tenías el color de un chocolate Y descubrí que mi abuela intentaba segregarte Pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias En la boca, lombrices vivas, cabos de cigarros Pedazos de pan viejo envueltos en barro Y una y si te quiero, lo padre me asusta Que el puesto se pala, que el diablo lo junta Y nos perdemos en intelectuales saberitos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con ventos Me diste tus impedidos, yo te pegué mis piojos Cuando te vi, la señora cargaba en sus rodillas Y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla Y protestamos, no éramos pocos Si no hay chips chips, nos comemos los mocos Por defenderte, diez pasos al frente Cuando sea grande, seré mi gente Y una y si te quiero, no sé si me amas Pero te confieso, me oligo en la cama Y nos perdemos en intelectuales laberintos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con ventos Me diste tus impedidos, yo te pegué mis piojos ¡Suscríbete al canal!